en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o amado señor padre eterno en la santa trinidad te damos gracias y te glorificamos porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado hijo en la cruz y en el sagrario hemos recibido según su promesa los dones del espíritu santo el amor la paz y la gracia de la vida eterna así como miraste con misericordia al amado padre pio de pietra el china y lo llamaste a tu servicio para hacerlo a tus ojos víctima de amor imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado hijo te pedimos humildemente aceptes por su entrega y servicio a tu hijo y por su intercesión las súplicas que nosotros sus hijos espirituales elevamos a ti por el papa por la santa iglesia católica por nuestros obispos y sacerdotes por nuestra comunidad por las benditas almas del purgatorio por nosotros pecadores por los más humildes y por la necesidad que ahora te entregamos con la luz del espíritu santo desde el fondo de nuestros corazones confiados en tu bondad e infinita misericordia te suplicamos según tu voluntad nos concedas lo que te pedimos por intercesión del santo padre pio si es para nuestro bien y salvación gracias mi señor señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas como a bondad infinita me pesas señor pésame mi dios de haberos ofendido propongo firmemente con vuestra divina gracia nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos y confesarme enteramente de todos mis pecados por vuestra madre afligidísima con tantos penetrantes cuchillos en su corazón como he cometido culpas contra vos perdonadme señor que yo espero en vuestra infinita misericordia que por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y por la intercesión de vuestra madre me habéis de admitir a vuestra gracia y me habéis de dar para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio y en el de vuestra madre dolorosísima y mi señora hasta la muerte amén creo un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo reciben una misma oración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén día tercero santo padre pío en compañía de la madre dolorosa ayúdanos a interceder por los que tienen hambre y por los que necesitan buen consejo madre dolorosa permítenos acompañarte en el dolor que sentiste al escuchar la profecía del labio del profeta simeón porque sabemos que una espada de dolor atravesó tu corazón inmaculado tú que acompañaste siempre al santo padre pío en su entrega pues renunció a las comodidades del mundo por amor a tu hijo jesús intercede junto a él ante el padre celestial para que aquellos que no tienen un pan para comer consigan el sustento diario para sus familias o quienes han sido despojados de él por la violencia de los hombres sean proveídos por las manos de servidores amorosos ansiosos de servir de dar y compartir su pan por amor y a ejemplo de tu hijo que amorosamente nos prepara también una mesa rebosante cada día para recibirnos un día en su reino tu misma aconseja y permite que podamos servir dando el consejo oportuno a quienes no viven en el evangelio y el servicio por amor a nuestro servidor tu hijo jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santo padre pío ruega por nosotros y fortalecenos en el servicio dice padre pío esta mañana en la fiesta de la asunción subí al altar a celebrar la santa misa lleno de dolores físicos y de angustias en el alma sentía morirme una angustia mortal invadía mi alma me llegó una tristeza insoportable pero después de comulgar vi claramente a la celestial señora que me decía mi hijo y yo estamos contigo puedes estar tranquilo tú nos perteneces y nosotros te protegemos desde ese momento invadió mi alma una alegría tan grande como nunca había sentido un gozo semejante y así estuve todo ese día de fiesta de la santísima virgen después de esto exclama al recordar la presencia de jesús sacramentado y de maría santísima siento en mi corazón una llama de amor tan grande hacia ellos que ya no siento los dolores ni las penas y añade quisiera tener una voz tan fuerte que logrará llegar con ella a los pecadores del todo el mundo para convencerlos que lo mejor será confiar siempre en la bondad y el poder de la madre de dios quisiera tener alas para poder volar por toda la tierra propagando la devoción y el amor a jesús y a maría santo padre pillo que tengamos siempre esta misma dicha tuya amén oh jesús que dijiste en verdad le digo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá he aquí que confiando en tus palabras santas yo llamo busco y pido esta gracia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío que dijiste en verdad les digo pasarán los cielos y la tierra pero mis palabras jamás pasarán he aquí que yo confiando en lo infalible de tus santas palabras pido esta gracia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría y en aires de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús espero y confío en ti oh jesús mío que dijiste en verdad le digo todo lo que pidáis a mi padre en mi nombre se les concederá he aquí que yo al padre eterno y en tu nombre pido esta gracia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús espero y confío en ti o sagrado corazón de jesús al que le es imposible no sentir compasión por los infelices ten piedad de nosotros pobres pecadores y concédenos las gracias que pedimos en el nombre del inmaculado corazón de maría nuestra tierna madre san jose padre adoptivo del azarado corazón de jesús jesús ruega por nosotros amén bienaventurado padre pillo testigo de fe y de amor admiramos tu vida como fraile capuchino como sacerdote y como testigo fiel de cristo el dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz el amor te llevó a preocuparte por los enfermos a atraer a los pecadores a vivir profundamente el misterio de la eucaristía y del perdón fuiste un poderoso intercesor ante dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros queremos contar con tu ayuda ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén 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 amén